Bueno, tenemos información en desarrollo en este momento. El presidente de la República, el doctor Alejandro Llamatey, participa en un donativo a la Conred por parte de la Embajada de República China-Taiwán. Acá están los detalles. La característica que tiene por el trabajo que está realizando y el apoyo que requiere, y es el hospital de San Felipe Jesús, el de la antigua Guatemala. Esta va para allá, señor embajador. Y vamos a poder seguir trabajando de la mano con Taiwán en lograr que los casos vayan disminuyendo con esa curva que vemos poco a poco cómo va bajando, porque gracias a los cuidados de las personas hoy podemos tener menos casos ya que en los últimos días, producto de que la gente se está cuidando. Esta semana van a ser una semana de mucho trabajo en el tema de salud, porque estamos corriendo para poder terminar con el centro de salud que estará ubicado en el aeropuerto de Guatemala, con el cual habremos llenado y cumplido con todos los requisitos internacionales y un poco más para poder atender a cualquier persona que lo requiera, no sólo con asistencia médica, sino también con asistencia diagnóstica, porque está adquiriendo un equipo de laboratorio especializado en PCR para que podamos tener incluso la atención de poder saber si una persona que entre al país está con coronavirus y poderla llevar a un centro hospitalario y atenderla inmediatamente. Pero también ese centro de salud nos va a ayudar a cubrir a los hermanos que están viniendo deportados de los Estados Unidos o de México por la vía terrestre, porque los traemos aquí al Ramiro León Carpio y van a ser atendidos de una mejor manera, de la que están siendo atendidos. Pero además de eso, tenemos la inauguración del hospital en Santa Lucía, Cochumaruapa, el quinto hospital que vamos a inaugurar este miércoles, con el cual estaremos dando fin a la primera serie de construcción de hospitales para este año y nos principiaremos a preparar para la construcción de los hospitales del año entrante, de manera que podamos seguir haciendo que la red de salud funcione, mejore y sobre todo tenga la capacidad que debió haber tenido hace muchos años y que por el abandono en el que estuvo el sistema de salud no lo tuvo. Durante todo ese trayecto de la reconversión de nuestro sistema de salud, no dudo que los amigos de la República China-Taiwán estarán ahí y nos darán la mano. Y tendremos hospitales modernos como ellos los tienen, pero también tendremos una atención especializada por primera vez en Guatemala con hospitales que realmente tengan la capacidad de atender a la gente en todas y cada una de sus necesidades y emergencias. Gracias, señor embajador, por todo lo que hacen por Guatemala. Trasládele a la señora presidenta Atzai un fuerte abrazo, el agradecimiento eterno del gobierno y del pueblo de Guatemala por lo que ustedes hacen. Y tenga la certeza, señor embajador, que hoy más que nunca estamos aliados, hoy más que nunca estamos unidos, hoy más que nunca nadie podrá separar esa amistad y esa hermandad que tenemos entre Taiwán y la República Guatemala. Que Dios les bendiga. Bueno, en la parte ya de las declaraciones, el agradecimiento por parte del presidente de la República, a la República de China-Taiwán por el donativo que has hecho en este momento, pues también entrega a la Conred para poder ponerlo al servicio de los guatemaltecos. Ya lo decía, encaminado todo a la lucha contra el coronavirus y por supuesto controlar la pandemia y evitar más contagios.